Gracias por ver el video. Recordamos también, porque eso es lo que vamos a utilizar nosotros aquí en esta clase. Pero si lo relacionamos con la parte musical, un medio más un medio en música es como si tuviéramos una blanca más una blanca. ¿Cierto? O sea que una blanca más una blanca en música, ¿qué nos da? Una negra. Miremos, a ver otra vez en la página número uno, ¿qué hay? Si yo subo una, acuérdense que cuando dijimos que las sumas o el doble estaban hacia arriba y las mitades estaban hacia abajo. O sea que si yo subo... ¿La cuarta? Blanca más blanca, ¿qué me da? Negra. Pero negra es un cuarto, y un medio más un medio no es un cuarto. Es una redonda, es una redonda, es una redonda. Es una redonda, así. Sí, entonces por eso, eso se llama matemática y figuras musicales. Es la relación que hay entre las fracciones, al dividir mi unidad musical, que es la redonda, con las fracciones matemáticas. Sí, entonces un medio más un medio es uno, pero yo tengo que hacer la operación en el tablero, ¿no? Sí, sí. Entonces esta más esta es igual a una de estas, ¿cierto? Sí. Más otra de estas que tengo acá. Entonces ya volví, la fracción heterogénea la volví una genia, ¿no? Claro. Ahora tengo dos iguales. Blanca más blanca es igual a... Redonda. Y ya sé que eso es igual a... Uno. Entonces por eso al final ya sé que esa es la respuesta, ¿cierto? Y empiezo a transformar desde lo pequeño hacia lo grande, ¿no? Sí, señor. Lógicamente para nosotros, digamos que es sencillo, porque ya lo conocemos, pero podemos preguntar a los niños a ver qué piensan que es más grande. ¿Un cuarto o un medio? 17. Y no pasa. Escuchemos. Sirve para dividir o agrupar la música en partes iguales. En el pentagrama las figuras musicales se agrupan dentro de líneas o barras divisorias y cuando llega, digo, agrupar la música en partes iguales. Sirve para dividir o agrupar la música en partes iguales. Esto es todo. ¿Qué es el compás? ¿O para qué nos sirve el compás? Para dividir. Para dividir. O agrupar la música en partes iguales. La música en partes iguales. Os. Y también esa nota se va a llamar. Agrupar la música en partes iguales. Y cuando recuerdo que tres de los será. Os. Con la nota así. A boca. Soplamos cuando yo haga así. Paramos cuando yo haga así. Respiramos. Cuando yo diga respiramos. Ahí paramos y tomamos nuevamente aire para soplar. De nuevo. De nuevo. Sí. Pato. 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 Bien. Ahora vamos a hacer la canción rítmica del pato puato. Solamente con las manos. Con los golpes que acabamos de aprender. El texto ahora solamente lo vamos a animar mentalmente Lo que antes hacíamos así Ir, pato, cuac, tiene lindos colores Lo vamos a hacer mentalmente Y lo que va a sonar es eso Gracias por ver el video O una respiración que yo voy a hacer Un, dos El pato cuac tiene lindos colores Pero el pato cuac nunca pudo volar La Sol La Sol La Sol La Sol La Sol Sol La Sol Descanse. ¡Ah! ¡Frente! ¡Suede bien! ¡Va el tren! ¡Va el tren! ¡Va el tren! ¡Va! ¡Buenot'. ¡Va el tren! ¡Va el tren! ¡Va el tren! ¡Va el tren! ¡Vai! ¡Va a ver el tren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Un, dos, tres! ¡Y palmas! ¡Si, la, sol! ¡La, si, si! ¡La, la, la! ¡Si, si, si! ¡Si, la, sol! ¡La, la! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.